Hoy, Riosplay y Azenix se enfrentarán a la carrera más épica jamás vista en GTA V Una carrera donde verás choques, adelantamientos y un aro de baloncesto épico Donde tendremos que marcar un pedazo de triple para poder ganar este increíble reto ¿Quién se convertirá en Michael Jordan y ganará esta competición? Quédate en el vídeo y comenta quién crees que va a ganar y tu número favorito Dale like y suscríbete y haz clic en la campanita para no perderte mis vídeos ¡Ahora sí! ¡Vamos allá! ¡Triple! ¡Empieza la carrera, pringadísimo! ¡Pringada tú! ¡Vamos, ya ganas! ¡Uno contra uno! ¡Cantra el mejor de GTA! Azenix, azenix que me revienta ¡Hasta luego! ¡Es lo que tienes! ¡Estás enfrentando al mejor de GTA! ¡Vamos! ¡Te pillo el rebufo, te pillo el rebufo, te pillo el rebufo y... ¡A la punta que te estiramos! ¡No! ¡Ostros! ¡Casi te mato! ¡Te mando a volar! ¡Te mando a volar! ¡Me he chocado! ¡Wow! ¡Qué tú eres más negro! ¡Esto parece! ¡Parece! ¡Y acabas al futuro! ¡Parece el trasero del mayo! ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? ¡Parece un viaje del tiempo! ¡No me vamos! ¡Vamos! ¡Vale, vale! ¡Ya te viaja el tiempo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hacer y ver! ¡Que te voy a pillar! ¡Uuuu! ¡Inténtalo! ¡Uto! ¡Oto! 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 ¡Hasta luego, pringa! ¡Uto! ¡Uto! ¡Que me choco! ¡Estás muy cerca mío! ¡Ven aquí! ¡Por qué no te mueres ya! ¡Por qué no me quiero morir! ¡Quiero ganarte la carrera! ¡Toma! 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 ¡Ah! ¡Vale, vale, vale! ¡Chaval! ¿Tú sabes lo que es ser el más veloz de GTA 5 online? ¡Pues eso es lo que soy yo! ¡Es super veloz! ¡No! ¡Tú no eres el más veloz! ¡Eeeeh! ¡No me toques! ¡Auto! ¡Holo! ¡Y no te caes nunca de la moto! ¿Pero esto qué es? ¡Hombre! ¿Cómo me voy a caer? ¡Vale! ¡Cambiamos a coche! ¡Cambiamos a coche! ¡Pero cómo que cambiamos a coche! ¡A cochecito! ¡Cambiamos a cochecito! ¡Pero que ahora nos vamos a hacer la pista de carreras! ¡Dios! ¡Hay que volar! ¡Vale! ¡Hay que meternos en la canasta! ¡Hay que meterse en la canasta! ¡Hay que encestar en el aro! ¡Pues vamos! ¡Vamooos! ¡Qué empujo en tu coche! ¡No llego! ¡No llego! ¡Es imposible llegar! ¡Ah! ¡Pero que hay que tirar el paracaídas, papu! ¡Qué paracaídas! ¡Ahora lo dices! ¡No llego! ¡No llego! ¡Pues eso tarde! ¡No llego! ¡Dale a la F! ¡Dale a la F! ¡Vamooos! ¡Vale! ¡Hay que lanzarse desde el centro, yo creo! ¿Desde el centro? ¡Vale! ¡Venga! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡No, no! ¡Tú mejor lanzaste desde un lado! ¡Sí, desde un lado! ¡Claro que sí! ¡Y! ¡Abra el paracaídas! ¡Dios! ¡A Zénix! ¡Ahora sí que llego! ¡Ahora sí que llego! ¡Ahora sí que llego! ¿Vas a llegar? ¡Ahora sí que voy a llegar! ¡Yo te veo! ¡Que estoy muy alto! ¡Bajo, bajo, bajo, bajo! ¡Hay que bajarlo! ¡Hay que bajarlo! ¡Vamos, vamos! ¡Y ahora no llegas, tonto! ¡Ahora no llegas, tonto! ¡Yo sí que llego y tú no llegas! ¡Es verdad! ¡Yo tampoco llego! ¡Yo tampoco llego! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Y no! ¡Y me toco! Oye, pues es más difícil de lo que parece ¡Joder, macho! ¿Pero por qué hemos bajado el coche para abajo tanto? Vale, yo creo que lo mejor es dejar el coche mirando hacia donde va, hacia recto Hacia recto, ¿sabéis? Me estoy inventando aquí las palabras como un tonto ¡Hacia la canasta! ¡Hacia la canasta! ¡Hacia la canasca! ¡Sí, hacia la canasca! ¡Adiós, Radirix! ¡Venga, vamos! ¡No lo muevas! ¡No muevas el coche! Deja que llegue como el aire, ¿sabes? Que fluya ¡Hay que ir hacia arriba! ¡Mira, mira, mira! ¡Levanta el coche! ¿Levanto el coche? Vale, lo levanto ¡Pero entonces no alza! ¡Y ahora bájalo! ¿Dónde estás? ¡No te veo! ¡Ah, estás dentro de mío! ¡¿Cómo?! ¡Pero cómo vas adelantado! ¡Ah, te has adelanto por encima! ¡Ojo! ¡Ahora hay que bajar! ¡Ahora hay que bajar, hay que bajar! ¡No baja! ¡No baja! ¡No baja! ¡Me paso! ¡Me paso! ¡Me paso! ¡Lo quito! ¡Sí! ¡Llego! 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 ¡Vamos! Y yo voy por este lado, pringao ¿Vas por el otro? Pues por ese, pues yo voy por este Vale, pues nos encontramos aquí en el medio ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Este camino es más corto! ¿Dónde estás? ¡Vámonos! ¿Te has ido? Pero si yo ya voy por el avión, pringao ¡Ey! ¡Mi camino era más largo! ¡Ja, ja! ¡Qué brincao eres! ¡Míralo, Zenith, míralo, Zenith! ¡Ahora somos un avión! ¡Ahora somos un avión! Pongo el turbo ¿El turbo de qué? ¿Qué dices? ¿De turbo? ¿No tiene turbo el avión? ¿Qué tiene turbo? ¿De cómo? ¿A dónde hay que darle? ¡A la W! ¡A la W para acelerar! Pues eso, si le quitas la W no hay turbo Pero eso no es turbo, eso es acelerar normal, corriente ¡Ah, vale! Zenith, me aburre mucho correr contra ti, ¿eh? ¡Es muy fácil! ¡Vamooos! ¡Vamooos! Mira, ya está, ya me has enfadado, ya vas a ver, ya vas a ver Sí, 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 a ver, a ver, a ver, a ver lo que tengo que ver Que si no lo he adelantado es porque en la canasta he llegado antes que yo Que si no... ¡Ostras, chaval, que me he pasado el checkpoint! ¡Me he pasado el checkpoint sin querer! ¡Valo, vale, vale! ¡No, no, 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 no! ¡Valo, cojo, 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 cojo! ¡Aaah! Vale, ¿esto qué es? ¡Ustras, ostras! ¡Una lancha! ¡Me está pillando, me está pillando una lancha motora! ¡Un submarina! ¡Es un submarino, ¿qué dices? ¡No, no, no, es una lancha motora! ¡Pero parece un submarino! ¡Vamooos! ¡Ahora sí que sí! ¡Te voy a pillar el rebufo! ¿Qué va a pillarme todo mi rebufo? ¡Pringao, no puedes pillarme el rebufo! ¡Ostras, que ya viene! ¡Ostras, que ya viene! ¡Que ya viene! ¡Ya viene! ¡Estoy pillando el rebufo por el agua! ¡No, que viene! ¡Es mucho más fácil pillar el rebufo! ¡Vamos, vamos, pringao! ¡Hasta luego! ¡Ostras, y me adelanta! ¡Y me adelanta! ¡Y se pone primero! ¡Vamos! ¡Me pongo el primer y ahora no me va a volver a alcanzar en la vida! ¡Que no te voy a alcanzar! ¡Mira el rebufo que te pillo! ¡Mira el rebufo que te pillo! ¡Rebufo que te pillo! ¡Rebufo que te pillo! ¡Ahí estamos! ¡Y adiós, ateriprico! ¡Y cambia el camión, picho! ¡El camión normal, creo! ¡Sí, el camión normal! ¡No tiene picho! ¡Toma! ¡Toma! ¡A la guadón! ¡A la guadón! ¡A la guadón! ¡A la guadón! ¡Toma! ¡A tu casa, pringao! ¡A tu casa! ¡Ahora sí! ¡Vamos que llego! ¡Vamos que llego! ¡Vamos que llego! ¡Aún queda mucho en la carrera! ¡Aún queda un montón de carreras, sí! ¡Vamos! ¡Voy a llegar! ¡Yo voy a llegar a todas las puntas! ¡Te voy a ganar la cero y pringao! ¡Vamos, súper lejos! ¡Ya no me pillas ni de broma! ¡Ya no! ¡Es lo que tú crees! ¡Ustras! ¡Ustras! ¡Cómo corre, ¿no? ¡Cómo ya corre! ¡Cómo corre tú, corre! ¡¿Por qué corre tanto tu camión y el mío, no? ¡Porque no sabes pisar el acelerador! ¡Lo estoy pillando! ¡Pues se lo estoy pisando igual de rápido que tú! ¡Que me pilla! ¡Que me pilla! ¡Que me pilla! ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! ¡No ves que te estoy pillando ya el rebufo, pringao! ¡Mira, Loki, me adelanta! ¡Pues toma! ¡Ay, te ca... ¡No! ¡Pues te tiro al agua! ¡No, no! ¡Que me voy contigo! ¡Ay, no! Bueno, pues ya me voy por este lado. ¡Vete por el otro lado! ¡No, ya me voy por el otro lado! ¡Está lo complicado! ¡No! ¡Pero ¿Por qué sigues primero? ¿Por qué? ¡Porque voy primero! ¡Uh, una bici! ¡Una bici! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale, vale! ¡Con la bici! ¡Con la bici nadie me gana! ¡Y... ¡Dale la vuelta! ¿Quieres ir por la rampa? ¡Dale la vuelta! ¡Dale la vuelta! ¡Dale la vuelta! ¡Hasta luego! ¡Venga, hasta luego, pringao! ¡Pero ¿Cómo? ¡Ahora sí! ¡Voy primero! ¡Voy primero y voy a ganar la carrera! ¡No, tan rápido! ¡Porque soy el más rápido y el más veloz de GTA V! ¡Uuuu! ¡No! 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 ¡Fénix! ¡Te voy a ganar! ¡No lo creo! ¡Ah, qué va! ¡No me pilla ya ni de broma, chaval! ¡Mira! ¡Es más! ¡Me voy a hacer una chulería y te voy a subir por aquí! ¡Vale! ¡No sube! ¡Que no has pillado el checkpoint, pringao! ¡Que no lo has pillado! ¡Que sí lo pillo! ¡Otra que me adelanta! ¡Que me adelanta! ¡Y te adelanto de más pringao! ¡Eh! ¡Pero ¿Cómo me lo he adelantado? ¡No le sabes el truco! ¡Qué truco! ¡Es el cuerpo hacia delante! ¡Que cómo corre tanto! ¡Que me va a ganar la carrera! ¡Que me va a ganar la carrera! ¡Quiero ganar yo! ¡Había puesto mil dólares! ¡Había puesto mil dólares! Pues papo, esos mil dólares del GTA me los voy a quedar yo ¡Eh! ¡Pero cómo corres tanto! ¡Si estoy echando el cuerpo para delante yo también! ¡Vas mucho más rápido que yo! ¡Pero cómo vas tan rápido! ¡Porque te he dicho que en la bici nadie me gana! ¡Mira cómo pedaleo! ¡Pero si es que te estás alejando cada vez más! ¡Voy súper lento! ¡Y ahí veo la meta! ¡No! ¡Veo la meta! ¡No puede ser! ¡Y encima, antes de llegar, te voy a tirar al agua! ¡Sí, hasta luego, pringo! ¡Pero qué has hecho! ¡Pero papo, peleo conmigo! ¿Qué has hecho, pringo? ¡Te vas a ir en serio a la meta! ¡Pero papo, pe... ¡Pero eres una harta! ¡Iba a llegar yo! ¡Que tiene una pelea épica! ¡Tontísimo! ¡Pues ya no juego más contigo! ¡Eres aburrido! ¡Ah! ¡Si! ¡Oh! Gracias por ver el video.